Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Raimundo Valdera Celorza y estoy con ustedes en esta ocasión para hablar un poco sobre la carrera de turismo en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. La carrera de turismo surgió desde el 2005. Tenía tres especialidades, las hotelería, alimentos y bebidas y agencia de viajes. En este entonces cubría las necesidades del entorno laboral. Posteriormente, para el 2009, se abre la licenciatura en gestión y desarrollo turístico. Esto fue un hito muy importante para la universidad porque daba continuidad a los estudios de los estudiantes de técnico superior universitario. Debido a esta modificación, se renuevan los programas de técnico superior universitario y solo se queda una especialidad, la de turismo en hotelería. Y se le da ese seguimiento debido a la importancia del turismo en la región y a la vocación del destino, por supuesto. Esto ha sido muy importante para la universidad, el estar manejando un constante cambio e innovación y sobre todo actualización de los procesos y de los contenidos educativos. Pero esto no es todo para los estudiantes de la universidad y sobre todo para los estudiantes de turismo. Hay muchas actividades que se desarrollan en la carrera de turismo, sobre todo aquellas que están dedicadas a reforzar el conocimiento y esto es, por supuesto, a través de la práctica. Se cuenta con diferentes laboratorios que nos permiten el desarrollar las habilidades del estudiante en un entorno laboral simulado, por supuesto, muy cercano a la realidad. En estos laboratorios se crean experiencias de trabajo, ¿verdad? Las que son todos los días monitoreadas y con un seguimiento académico para estar más acercados a la realidad laboral de los estudiantes en un próximo futuro. Ahora bien, estas actividades se ven reforzadas por otros tipos de prácticas a lo largo de la carrera de turismo y de la licenciatura, por supuesto. Estas prácticas están enfocadas básicamente en conocer el destino, el destino turístico y conocer sus empresas. Entonces, los estudiantes con acompañamiento del docente hacen visitas guiadas a las diferentes empresas turísticas de la región. Y no solo esto, en el afán de reforzar la cuestión académica y, por ejemplo, la cuestión de patrimonio, se realizan diferentes viajes a nivel nacional para reforzar los conocimientos ahí adquiridos. Estas son experiencias de vida para los estudiantes y son experiencias muy valiosas para el desarrollo académico también de las personas que están pensando en desarrollarse en la vida laboral del turismo. Tenemos diferentes eventos, eventos de índole práctica, como les decía. Tenemos eventos en los cuales llevamos a cabo el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando estamos en eventos sin convenciones, ¿verdad? Se desarrollan diferentes ferias, congresos, todo con una logística perfectamente estructurada que permite llevar de la mano, por así decir, la actividad que un estudiante haría en el campo laboral. También contamos con un cuerpo académico en la universidad y lo interesante es que este cuerpo académico es también del área de turismo. Esto es importante no solo por el hecho de que se genera esta investigación, sino porque se genera conocimiento en el área de desarrollo del turismo. Es por esto que la carrera de turismo es de gran importancia para el desarrollo de la región, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo sustentable. Pues creo que no es el punto para decir que turismo ha dejado de crecer como una carrera, sino es simplemente un paso más, un punto de inflexión en el que podemos seguir trabajando, mejorando y, por supuesto, brindando todo lo mejor para el estudiantado de la universidad y, por supuesto, de la carrera de turismo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.